hola a todos mis amigos y suscriptores de facebook youtube y twitter desde el 7 de octubre del 2015 ha habido una revolución en las redes sociales sobre un vídeo que se volvió viral en internet no había hecho mi comentario al respecto porque estaba esperando que se muestren otros vídeos del mismo fenómeno desde ángulos diferentes al ver que no hubo ningún vídeo adicional o de ángulo distinto fue cuando pensé que es el momento oportuno de dar mi opinión sobre el caso mis amigos les presento la falsa ciudad flotante de foshan bienvenidos foshan es una ciudad de la prefectura en la provincia de guanglón al sur de la república popular china foshan está situada a 20 kilómetros al sudoeste de cantón su área es de 3.813 kilómetros y su población es de 7.26 millones de habitantes la ciudad tiene fama de siglos en artes manuales y en cerámicas vitrificadas especialmente en tejas muy elaboradas foshan tiene una larga historia que se remonta a unos 5000 años su nombre lo adquiere de las tres estatuas de buda descubiertas en esta área durante la dinastía tan la ciudad ha sido famosa durante muchos siglos por la industria de la porcelana debido al clima templado con abundantes lluvias ha sido centro de pesca y agricultura el pasado 7 de octubre del 2015 los habitantes de foshan vieron de repente en el cielo y entre las nubes que aparecía lo que a primera vista parecía ser una ciudad en diferentes medios de comunicación se dijo las imágenes y los vídeos tomados por los residentes en foshan muestran como entre la nevina aparecen formaciones similares a rascacielos ojo que sólo hay un vídeo de seis segundos sobre el hecho expertos explican que se trata de una ilusión óptica debido a un fenómeno llamado fatamorgana y ocurre cuando el sol calienta una capa de la atmósfera pero la capa de abajo permanece fría cuando las capas atmosféricas se encuentran a distintas temperaturas se genera un gradiente de temperaturas lo que también provoca distintas densidades entre las capas en términos más sencillos es muy parecido al fenómeno de los barcos fantasma a veces vistos cuando hay neblina sobre las aguas pero los meteorólogos de foshan indicaron que las condiciones climatológicas no eran las más favorables para que ocurriera un fenómeno como este otros eventos del mismo estilo han sido reportados previamente en 2011 una imagen que bien parece tener forma de una ciudad se vio flotar por sobre la ciudad de guanxián en esa ocasión muchas personas diferentes lograron fotografiar el evento pero al igual sólo hay una fotografía de ese hecho y se nota que no está en el cielo sino que es una ciudad real que se encuentra rodeada por la neblina otro caso parecido al mismo año ocurrió en el pueblo fronterizo de dulali en darazo nigeria sin embargo y muy convenientemente ningún aldeano disponía de tecnología para grabarlo lo único que explicaron a los periodistas es que en ningún momento tuvieron miedo y que lo aceptaron como una señal divina pero que ocurrió realmente los conspiranoicos lo tienen claro un holograma se hizo mención de que el ejército de los estados unidos y la nasa llevan tiempo experimentando con la proyección holográfica en un programa conocido como proyecto blue beam rayo azul pero lo más aterrador es que las imágenes holográficas en el cielo pueden ser utilizadas en un futuro cercano para crear señales divinas o incluso para asignar una ecuación extraterrestre con el único objeto de manipular a las masas y señalar el comienzo del nuevo orden mundial otra posible explicación que han dado los conspiranoicos sobre el caso fue que podría ser una especie de vórtice temporal o incluso un posible universo paralelo que apareció brevemente en nuestra propia realidad debido a los experimentos realizados recientemente por el serrón en el colisionador de adrones noticia pública del intento de comunicación con universos paralelos pero también hubo quienes sugirieron que teniendo en cuenta los avances tecnológicos de china podría tratarse de un nuevo paso en la tecnología holográfica secreta probada en un área densamente poblada con el único objetivo de medir la reacción del público un proyecto blue beam chino también se habla del programa de investigación aurora activa de alta frecuencia o har el programa sura de rusia y el proyecto de escate europeo que experimentan en la ionósfera de nuestro planeta y que es posible que provoquen fenómenos inexplicables en el cielo todas las presentaciones que se dieron tanto por redes sociales y medios de comunicación eran el mismo vídeo de seis segundos cuando lo noté pensé en darle un especial análisis a este tema que ha causado tanto revuelo a nivel mundial y que según lo que nos dijeron un sinfín de medios de comunicación afirman que es una ciudad real flotando en las nubes sólo a un youtuber le vi que mostró el vídeo desde un ángulo diferente pero analizándolo me di cuenta de que era el mismo vídeo que circula por redes sociales sólo que para darle un ángulo distinto se encuentra invertido en su orientación y esto se puede realizar con una herramienta de cualquier programa de edición de vídeo muchas posibles explicaciones se han dado sobre este tema pero aquí te pinto el siguiente escenario imagina por un momento que sales de tu casa y mientras miras tranquilamente hacia el cielo azul durante el día ves de repente una gran ciudad flotando justo encima de ti no es necesario decir que miles de cámaras de vídeo grabarían tal acontecimiento en cuestión de segundos internet se inundaría con vídeos y noticias sobre el evento y millones de personas harían menciones en las redes sociales pero como les dije al inicio sólo hay un triste vídeo de sólo seis segundos en los portales de noticias en noticieros páginas web y muchos otros medios de información se afirmó que hubieron miles de testigos sin embargo sólo hay un vídeo y no se han visto a ningún testigo dando declaraciones sobre un caso tan sorprendente en mi opinión personal el famoso vídeo que causó revuelo mundial no es más que un montaje muy bien hecho y que se vio por primera vez en una página china en facebook sin hacer referencia ni dar ningún dato de credibilidad sobre el caso debido a que es irreal que en una ciudad de 7.26 millones de habitantes y con un fenómeno que duró 30 minutos dato que nos dieron los medios que lanzaron la noticia sólo una persona haya presenciado el hecho y no haya ninguna fotografía más que las de los fotogramas que se muestran del mismo vídeo sólo que con retoques distintos otro dato curioso es que al mismo tiempo también se dijo que a los pocos días apareció otra ciudad flotante en los cielos de jianxi y aquí no hay vídeo sólo una simple fotografía tomada por un único testigo y también se nota que es una ciudad rodeada por la neblina con la supuesta ciudad en el cielo montada con baja resolución muy clásico en los casos falsos de fenómenos inexplicables esto a mi juicio me indica claramente que todos estos casos se tratan de un montaje que son falsos aquí les dejo estas cuatro imágenes de una ciudad flotante en el cielo de china fotografiada el 12 de junio del 2015 a las 18 horas en la ciudad de chente provincia de que ve y éste había durado hasta 20 minutos será coincidencia que es muy similar a la que vimos el 7 de octubre del 2015 o acaso el montaje fue realizado por los mismos creadores saca tus propias conclusiones en la descripción del vídeo te dejo el link para que mires las fotografías de la fuente por ti mismo o si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos me ayudas mucho suscríbete a mi canal para que veas más trabajos como éste sígueme por facebook y twitter para estar en contacto todas tus historias son muy interesantes y me encanta leerlas en la descripción del vídeo como siempre te dejo links directos soy andriel y te deseo un excelente día